Marco Licinio Craso fue un influyente político y general romano que vivió en el siglo I a.C. Rico y exitoso a nivel político, Craso anhelaba a igualar la gloria militar de sus colegas, Julio César y Pompeyo Magno. Así que en el año 53 a.C. lideró una costosa campaña militar contra el Imperio Parto en busca de reconocimiento militar y riquezas. Sin embargo, la expedición resultó ser un desastre, muriendo más de la mitad de los 40.000 hombres que lideraba. Según Plutarco, Craso murió a manos de un parto durante las negociaciones tras su derrota en Carras. Pero la versión más famosa es la de Dion Casio, en la que tras atrapar a Craso le vertieron oro fundido en la boca como burla de su codicia. Si te gusta este contenido, suscríbete.